sexo fast food sexo casero o sexo gourmet madre mía madre mía este tema lo lo hablé en uno de mis primeros vídeos lo hice con it y el arroyo y mucha gente os gustó mucha gente estaba como súper pendiente y lo he tenido pendiente y hoy estaba hablando con unos unos clientes con unos pacientes y fue como este es el momento tengo que hablar de esto otra vez porque está siendo como muy importante entonces os voy a poner aquí bueno no os lo voy a poner si alguien lo quiere poner que lo ponga vamos a hablar de sexo fast food sexo casero sexo gourmet de nuevo no se ha avisado ya sabéis que soy súper típica súper espontánea y literalmente tengo diez minutos antes de que me entre un paciente por esta puerta entonces esto va a ser rápido pero una de las cosas que pasa es que siento que muchos de nosotros estamos como en un baremo en uno de los extremos es como o me siento con la obligación de dar en el sexo sobre todo una vez casados vale estoy hablando sobre todo a los matrimonios es como me siento con la obligación de dar sexo el tengo que y a veces cuando para sanear ese tengo que que no se sienta tanto como deber a veces nos pasamos al otro lado y es me tienes que dar a mí no y todo se trata de mi placer y nos podemos volver muy 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 egoístas y entonces a veces siento que estamos como en este baremo de o tengo que o todo es para mí y me vuelvo como súper egoísta y en verdad creo que tenemos que buscar algo un poco más en medio y una de las cosas de la explicación en esto es que dentro del sexo matrimonial a mí me gusta decir que hay como tres tipos diferentes no y es este esta idea del sexo fast food el sexo casero y el sexo gourmet y se parece un poco a la comida no decir el sexo a diario el sexo que debería estar pasando de forma como más natural o más que debe estar pasando bastante en la pareja es el sexo casero y el sexo casero dura pues yo que sé entre 20 minutos 40 minutos una hora vale es en el que se empieza los dos acariciándose muchas veces el hombre llega primero hay perdón me he equivocado no buscamos que la mujer llega a su orgasmo primero y luego llega el hombre vale porque porque la mujer tarda un poquito más entonces tienes esos 20 30 minutos hasta que la mujer llega a su orgasmo y luego el hombre pues puede disfrutar y esto es una relación sexual lo que vemos en el sexo casero vale que pues puede pasar cada dos por tres pero de repente de vez en cuando pues nos vamos al mcdonald's no de vez en cuando queremos un sexo fast food queremos uno así como más lo que algunos llaman una rapidita algo así pim pim y eso normalmente lo disfruta más el hombre porque porque más rápido suele ser que muchas veces al nivel de orgasmo sólo llega a él ella no llega pero es algo que de vez en cuando puede ser como un regalo o como algo que él disfruta y ella lo disfruta a nivel de darle placer a él pero no es una cosa necesariamente es lo mejor es mi experiencia es lo más que me gusta vale pero luego tenemos el sexo gourmet y el sexo gourmet dura dos o tres horas y se trata más de una experiencia completa eso a veces es como se empieza con la llamadita que si luego hay una cena que será te acaricio a ti que si tú me acaricias a mí que si ahora cambiamos de cuarto que si ahora hacemos no sé qué que si la risita es una experiencia y esto dura horas dos o tres horas o más y esto normalmente lo disfruta muchísimo más la mujer es más a nivel de erección puede haber erección perder erección haber erección a perder erección porque tanta distracción a veces al hombre le cuesta no le cuesta mantenerlo arriba y no hay ningún problema no hay ningún problema esto es muy normal y es muy natural vale y es muy importante que haya un poco de todo y a veces en esto y entonces yo quiero explicar algo porque a veces nosotros pensamos que es como es que no quiero el tengo que yo estaba hablando con con unas una pareja hoy y es muy interesante porque muchas veces sobre todo cuando estamos el camino de sanación cuando estamos llegando ya a restablecer nuestra relación hemos trabajado mucho en que uno de los dos pues se puede expresar y puedes decir pues esto no me gusta o esto me cuesta y esto es buenísimo no poder comunicar es tan importante comunicar dentro de la relación sexual y a veces nos vamos al otro lado nos vamos al lado de que es que no me apetece y como no me apetece no y va a ser siempre un no porque a mí no me apetece y hay un lugar para eso hay un lugar para decir que no es muy importante que a veces tenemos que decir que no mi regla de oro es siempre puedes decir que no a una conducta o un estilo de relación o de sexo pero no puedes decir que no a conectar a intimar con tu pareja cuando intimar no significa pene en vagina eso ya lo sabéis si me lleváis un rato siguiendo ya lo sabéis pero dicho esto hoy estaba hablando y se me ocurrió un ejemplo y creo que puede servir mucho porque yo pienso que la relación sexual dentro del matrimonio es interdependiente no o sea y es una relación de amor servicial muchas veces y os voy a explicar con un pequeño ejemplo vamos a imaginar que a la esposa de esta pareja le encanta el sushi vale y al esposo le encanta la paella entonces de vez en cuando la esposa aunque no le gusta el sushi pasa por una tienda ve el sushi y piensa madre mía aunque a mí no me guste yo se lo quiero llevar a mi esposo porque le amo y porque sé que le va a hacer ilusión y le lleva el sushi perfecto pues de vez en cuando el esposo hace lo mismo no encuentra una paella y dice a ella le encanta la paella pues le voy a llevar una paella aunque a mí no me guste tanto pero le va a llevar la paella verdad y esto de vez en cuando pasa y tú le llevas algo tú le presentas algo tú le regalas algo que a ti no te mola tanto que no te encanta pero se lo llevas y disfrutas del momento al final igual porque amas a tu pareja porque les ves disfrutar de eso y es como guau qué guay ahora qué pasaría si cinco noches seguidas o las cinco veces que salís a comer ves que ella a pesar de odiar el sushi ella las cinco veces le compra sushi o va a un restaurante de sushi ahí el esposo debería decirle a ella oye cariño no no vamos a comer más sushi aunque le encanta el sushi pero no vamos a comer más sushi porque realmente yo quiero que tú disfrutes que tú estés a gusto entonces vamos a ir a por una paella y ella ya pero es que a ti no te gusta la paella bueno mujer uno para ti uno para mí que no pasa nada y para mí esto es donde tenemos que ir a llevar nuestra relación sexual en el matrimonio no desde que en general pues vamos a comprar hamburguesas porque porque nos gustan a los dos nos encantan las hamburguesas a los dos pero de vez en cuando uno de la pareja dice mira sabes que vamos a ver al sushi a mí no me gusta pero a él sí entonces le quiero llevar al sushi como regalo porque le amo porque quiero ver cómo está disfrutando y él cuando aparece en este lugar de sushi él está con madre mía cariño muchas gracias yo sé que no estás bien y sabe que es un sacrificio sabe que es un acto de amor y se lo agradece y disfrutan los dos de la experiencia de estar comiendo sushi y otro día quizás luego vuelven a comer hamburguesas durante una semana y otro día él le lleva a un sitio de paellas porque dice madre mía tú me llevaste a hacer sushi yo te voy a llevar a comer paella porque sé que te encanta sé que lo disfrutas aunque me lo guste pues vamos a hacer y así es también la relación sexual en que una vez que estamos en un lugar saludable en general vamos a comer hamburguesas vamos a realizar el sexo casero vale que es el que nos gustan los dos es en el que los dos hemos encontrado nuestro ritmo hemos encontrado nuestra forma de realizar esta práctica y de vez en cuando quizás no me apetece quizás no tengo ganas pero yo te voy a dar sushi yo te voy a dar un sexo rápido porque porque sé que lo vas a disfrutar sé que te hace gracia y quizás hasta veces me apetece probar el sushi me apetece volver a ver a ver si me gusta lo puedes disfrutar más o menos pero disfrutas de la experiencia y otras veces tu pareja te va a regalar paella te va a comprar una paella porque va a decir oye es que me encanta me gusta ver cómo disfrutas la paella pues esto es un poco para poder explicar un poquito más este tema porque creo que no debemos ser ni un lado de no quiero que nadie aquí se sienta yo tengo que obligarme yo tengo que dar cosas que no quiero porque eso no es el buen sexo porque el buen sexo es todo y consentido vale súper súper importante pero por otro lado no es yo no me apetece entonces nunca me voy a sacrificar nunca voy a ceder nunca voy a probar algo nuevo porque es que yo no quiero porque a veces damos regalos y recibimos regalos y hacemos el intercambio porque de eso se trata el matrimonio y de eso se trata el buen sexo espero que esto os haya servido espero que haya sido de ayuda una pequeña aclaración sé que hacía tiempo que no hacía lives entonces aquí estoy vamos a ver si puedo encontrar un ritmo vamos a ver si os puedo avisar de que voy a hacer algún live para que os podáis unir pero si te ha gustado por favor comentan los comentarios lo que te ha parecido y coméntame qué tipo de comida te gusta por cierto por si alguien me quiere hacer un regalo de comida no me gusta ni el sushi ni la paella vale he utilizado dos ejemplos de justamente comidas que no me gustan lo siento pero comentarme abajo que es nuestra comida favorita y si habéis entendido un poco los ejemplos y esos ayudados y o sea y comentarme también que otras cosas queréis que os hable que queréis escuchar sé que hacía tiempo que no hacía los lives y que son de vuestras cosillas favoritas entonces voy a intentar a ver si las saco más a menudo hasta aquí este live de hoy porque ya que me entra la persona por la puerta y les tengo que atender hasta la próxima chao